Bueno, los queremos invitar que al próximo 24 de diciembre en punto de las 8.30 de la noche prenda su televisión para que disfrute de un bello y exclusivo concierto del violinista y rockstar también, director de orquesta y compositor holandés André Riu. Así que bueno, viajamos hasta Holanda, Maastricht, para platicar con el rey del romanticismo en su propio castillo e invite a su familia este domingo, pase una armoniosa Navidad aquí en Imagen Televisión. Vamos a ver un adelantito. Que justo no se nos olvide que ellos en la época donde estaba la música clásica en su apogeo eran los rockstars de la época y en el caso de André Riu hay algo bien chistoso. Uno, bueno, a ver, se hizo muy famoso porque de su sinfónica que armó con 12 músicos, ahorita tiene 60, pero hay algo que me encantó y que tú tuviste la oportunidad de ver. Es muy famoso no solo por lo que cuestan, sino por el carácter histórico que tienen sus violines. Los violines, fíjate que esos violines tiene uno en especial que les voy a platicar. Por ejemplo, aquí los conciertos de Ciudad de México, lo que él hacía, terminaba el concierto, él caminaba, porque se queda en el enfrente de reforma del Auditorio Nacional, caminaba a su hotel y el violín se iba con un guarura, con un cuartespaldas en una camioneta blindada. Imagínense. Es que tiene el caro, el más caro y el súper caro. El súper caro es de 1667, todos son extradivarios, está valuado en, es más, no le ponen valor, siempre dicen varios millones de euros, pero estamos hablando que será unos... Millones y millones, en verdad. Y mira, nos dio la oportunidad de, bueno, nos invitó a su castillo, que el castillo es bien interesante, es de 1452, y fíjate que ahí, bueno, D'Artagnan, este personaje de la vida real que inspiró la novela Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, D'Artagnan tuvo su último desayuno en la cocina de Andrés Riu, donde se desayuna siempre ahí. Ahí, y ese día lo mataron en combate, en 1673. Vamos a verlo. Vamos a ver un adelantito. Estamos con Andrés Riu en su castillo. Castillo, castle, palace, it's a wonderful home. Thank you for inviting us, André. Beautiful to have you here. Thank you so much. Since Mexico City, like three years ago, and again, I saw a beautiful concert, Christmas concert in Maastricht. Did you like it? Of course. Everybody was dancing, everybody was having joy, you know. Yeah, that's important. I saw you in the audience. Everybody, yeah, but that makes me happy, you know, when I see that everybody is happy. A lot of people were crying when we did all the beautiful things, you know, so I had this dream in my head to make this huge hall beautiful and perform all these beautiful things. It was a lot of work, you can imagine. Ay, me quedo así, mira, divino. Y es que, a ver, ojo, dense la oportunidad de disfrutar este tipo de espectáculos, porque hay muchas personas que dicen, es que yo no sé de música clásica, la música clásica se siente, no necesita saber historia, quien la toca, disfrútenla de verdad. Así es, y él, acuérdate que es muy famoso con los valses, entonces él tiene la oportunidad de que la gente... Tienes a la gente bailando ahí enfrente de él, así que no se lo pierdan 8.30 de la noche, y de 8.30 a 10.30 de la noche, este próximo 24 de diciembre, para que puedan vivir una noche navideña al estilo de André Río, desde Holanda, Maastricht, y desde su castillo. No se lo puede perder aquí en Imagen Televisión. Vamos a la segunda, cuando quedan cuatro segundos para las siete.